¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay una persona aquí? No, no. Vale, no debería haber nadie aquí. Esto es una de estas. Una de estas, sí. Vale, ¿dónde estabas? Hay un tío arriba, pero no entro nada. Lo mal que no hay un barco, eh. Lo he dicho, gente. No suelo jugar con... Ciencias automáticas. Soy muy malo. Pero también es bueno que vaya jugando de vez en cuando. Vamos aquí. Hostia, los dos se me mueren, tío. ¡Cabrón! Solo está vivo, uno de los atacantes. Me va a matar como me pongo un sótico. No se que ya se ha quedado. ¡Ah, no le he dado! Lo he jugado muy bien, eh. De hecho, se me dan muy mal las ramas semis, tío. Por ejemplo, eso que habéis visto ahí, esa mira es una mierda. ¿Por qué? Porque desde construcción se te rompe. Si quieres poner ahí una mira, ponla agachado. Igualmente, con esa mira agachada no vale para absolutamente nada. Pero, bueno. ¡Ah, no pasa nada! Vale, vamos a seguir con el Kaiz, ¿vale? Lo he hecho. No es que se me den muy, muy bien las armas semis automáticas. De hecho, no me gustan en absoluto. Pero creo que también es bueno utilizarla de vez en cuando. Más que nada porque es que si no hay personajes que lo utilizo nunca. Por ejemplo, Kaiz, Aruni con la Semi y otros muchos. Por ejemplo, Azami con la Semi, creo que no lo he utilizado en la vida. Y no creo que la utilicen, no me gusta. Y así con muchos de ellos. Venga, vámonos para allá, vámonos para allá. Igualmente, lo que quería hacer era mutear o, bueno, inhibir, electrificar esa pared de ahí, la doble. Lo hemos hecho, la de garaje. Estupendo. ¡Aquí! Nuestro plan va a ser estar todo el rato cubriendo esa posición de cocina que no nos abran. Vale. Abres tú. Perfecto, perfecto. Cierro yo por aquí entonces. ¡Garaje! ¡Garaje! Mira la gente que nos daba un barco, eh. A los que estaban fuera del garaje, tú. Al maldito glitch. Pero bueno, la vida. Eh, te sigo desde hace un tiempo, pero te veía casualmente. Ahora te veo mucho más, ya que intento jugar más R6. ¡Corre con la mami! Venga, entonces eres de Premadez y había pensado en hacerte una aplicación sencilla para intentar facilitarte saber qué agentes tienes vivos, aunque no creo que podres acabarla antes de que acabes la serie encendida. Pero bueno, ¿qué te parece la idea? Eh, Hot Talk. Mmm, vale. Eh... Pero es que tampoco... A ver. Vale. Estaría guay, pero lo que estoy haciendo ahora es jugar con un Excel, si te das cuenta. Vale. Sí... Vamos a meter esta aquí. ¡Hola, cariño! Sí, directo. ¡Hola, cariño! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Yeeh! ¡Qué dicho! Lo que estoy haciendo ahora es con el Excel. Que al final, bueno, más o menos lo mismo... No es obviamente tan profesional, pero creo que está... ¿Dónde está? En honorario. ¡Uff! Me cago en tu muerto, la verdad. ¿Y tú? No, no. ¿Un túnel? Tío, ¿cómo coño se ha con el puto mierda? Es este, tío. Es un túnel. Es un dirt. ¿Quién hay aquí cubriendo? ¿Cómo se ha metido, tú? La madre que me parió. ¿Estaba aquí hablando con Angela? Madre mía. Sí, sí, está allí en el túnel. Vale, tú te quedas aquí... ¡Azul no lo cubre nadie! Me tengo que parar allá yo entonces, sí. Hay que matarse, tío. Muerto, vale. Me tengo que ir allí en esta bomba a verificar que aquí no haya nadie. Vale, ¿quién ha muerto? Vale, mi pana Miguel. Vamos a ver. Dame un segundito, crack. Necesito aquí un poquito de... Tranquilidad. Joder, me ha quedado pariendo el susto. Me ha dado ese maldito bleach, eh. Vale, ¿qué tenemos? Azul habría que cubrirlo. Es que no quiero... Vale, el azul es lo cubre la pana esta. El principal se ha ido mi pana. Va a tener que estar yo otra vez para allí. Aquí lo malo es que la Karin nos va a pegar en todos los dientes. Vale, ¿dónde estás ahora? Vale, tenemos a Karin azules. Podríamos esperar a que entrase. Vale, los dos allí. Bottom blue. Puedo quedarme aquí, eh. Es un bug el que va a venir por aquí. Voy a esperar a que abran por aquí. Este tiene toda... Vale, este me tiene principal, mis cojones. Este sí que me tendría azul. Voy a esperar a que abran incluso. Y van a correr hacia detrás de esta mesa. Un momento que aprovecharéis para tirar ese 4. A no ser Karin, o venga del grupo principal y esté muerto. Pin 5 justo tras mis azules, vale. ¿Se me verá la normalidad de aquí? No creo, ¿no? No. Bottom blue, tal vez. Efectivamente, ¿van a abrir aquí? No, tenemos justo aquí. En armory ahora mismo, ambos. No, van a abrir tarde. Han muerto. Se me cruza porque el de túnel está mirando a mi casa. Claro, se han cerrado, cabrón. A ver, se han cerrado porque tienen sedax. Veis, no se puede confiar en nadie, te lo juro, eh. No se puede confiar en nadie. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tú. Qué barbaridad, te lo digo, eh. Igual es puerta, nada. No pasa nada. O sea, desde ahí no puede venir nadie. Está ahí el maestro. Maestro sí, maestro. Está así con el culo encogido. Vale, CCTV, perfecto. Vale, lo mismo. Un caízo, gente, un caízo. Por ejemplo, antes también estuve jugando con tubarado. Era la máxima automática, que no es que me guste mucho, pero bueno. Es lo que es. Aquí, como si va a venir un bleach, podría estar muy bien jugar muy agresivo con un guarden, pero bueno. Como quiero jugar con cosas diferentes, para no jugar siempre lo mismo. Pues tenemos esto, la verdad. Aquí le tengo la skin esta puesta. Aunque dudo que lo vaya a hacer alguna vez el revólver, eh. Aunque no sé, a ver qué mira tiene el revólver ahora. Igual la mira está guapa. Qué revólver de normal, no me gusta por la mira que tiene. Es solamente la misma. Vale, vale. Bueno, vamos a quedar eso así. Vale, haces todo esto por aquí como tal. Vale. Oye, eso es... Cuidado que le he dado, eh. Sí, vale. Esto lo vamos a cerrar nosotros ahora. Cierro yo, amigo. Cierro yo aquí. A ver si no llego tarde. Si llego tarde, pues estamos jodidos. Sí, ahí tengo que abrir la puerta del Tiri. Es que como en el arma hay que tardar dos o dos horas. Sí. Justo el número uno. Number one. Eso... Se suponía que eso era para evitar que viniera un escudo. Pero eso no lleva nada. Porque entre igualmente. Bueno, de pie... Sí, de pie puede ser que entre incluso. Vamos. Gracias, tío. Gracias. No sé, tío. Gracias, la verdad. Es increíble, eh. La verdad. Me ha encantado. Me ha encantado, mendigo. Fuera de las ventanas. Vale, dice que fuera de la ventana uno. ¿Qué está cerrando? Ah, ostia, menos mago. Eso no estaba cerrado. Eso es muy bueno. Gracias, Fami. Estoy bien serio, eh. Si... si me abren... 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 Vale, es que a ver... No, aquí no viene el tato. Vale, este ficou la segunda. Le roto la segunda. Aguantemos aquí, aguantemos. Cierame una puerta. Ángela. viene una persona aquí abajo eres tú perfecto esta es increíble amigo pero esta persona no tiene sentido no es el fio de los mil lo siento mucho lo he dicho antes el fio de menos 3 no el fio de nada es que no sé por qué hace esto la famiglia espérate es que no sé por qué es para asegurarse ella pero al final es más que otra cosa vale master es verdad que también había un maestro bueno pues sincerosamente hemos ganado en esto ¿cómo? no lo sé pero bueno joder maestro romer nuevo meta increíble increíble no es maestro romer como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego eh pero dale que te veo te veo